Investing Nariño y la Cámara de Comercio de Pasto adelanta una convocatoria que permitirá vincular de manera directa a por lo menos 2.000 personas que tengan un buen manejo del inglés. Esto surge del trabajo que viene haciendo conjuntamente Investing Nariño con la Cámara de Comercio de Pasto, buscando internacionalizar la economía del departamento de Nariño. En el marco de eso hemos estado buscando aliados para que hagan inversión en Nariño y una manera de hacer inversión también es que lleguen y se instalen empresas de, por ejemplo, los call centers o algunas empresas de tecnología y empresas de servicios basados en el conocimiento. En ese orden de ideas tuvimos una reunión con Teleperformance para buscar opciones de empleo que generen una alternativa para los nariñenses. Y en este caso el compromiso es generar 2.000 oportunidades de empleo para personal bilingüe. Entonces en este momento vamos a abrir la convocatoria para que las personas que estén hasta nivel B2 puedan acceder a estas posibilidades. No tiene que estar el B2 certificado. Si es una persona que empíricamente lo aprendió, pues está bien. También es importante mencionar que el requisito es únicamente que sea bachiller. No debe tener ninguna formación profesional o técnica. Igual si es profesional, Teleperformance tiene otras líneas de trabajo donde se podría valorar ese tipo de conocimiento. Pero por este momento es simplemente que tenga B2 en su nivel de inglés. La convocatoria empieza desde la próxima semana con vinculación inmediata del personal en el departamento de Nariño. Puede estar abierta a partir de la siguiente semana y se puede aplicar inmediatamente. Igual las personas que ya vayan siendo seleccionadas y cumplan con el perfil pueden ser vinculadas también inmediatamente. O sea, el empleo es inmediato y tenemos algo importante. Y es que en este marco de la internacionalización son cosas que no son de momento. Las tenemos que pensar a mediano plazo. Entonces, vamos a identificar esas personas que están en B1 o que tal vez están iniciando su aprendizaje de inglés. Pero la idea es que podamos llevarlo rápidamente al nivel que se necesita para que puedan acceder a este tipo de oportunidades. Entonces, aquí estará el SENA, estarán las academias de inglés, más de 25 academias de inglés que tenemos en Pasto. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para que podamos aprovechar este tipo de empleos que hay alrededor del bilingüismo. Investiga adelanta varios proyectos para atraer por lo menos 50 empresas que estén interesadas en invertir en Nariño, aprovechar el espacio para mejorar en sectores productivos que podrían generar un importante número de empleos.